Ahora será el día 25 de mayo con los toros de la ventana del puerto. Sebastián Castella, Daniel Luque, la confirmación de alternativa de Cristian Parejo. Y volverá como triunfador de la Feria de San Isidro en la beneficencia. Con la corrida de García Grande, incomprensible e injusta en los carteles de la Feria de San Isidro, sí lo hace por derecho propio en ese cartel de la beneficencia. Hay petición de oreja para Sebastián Castella que no está terminando de calar, ni mucho menos en los tendidos. Una ligera petición después de la faena del matador de toros a este cuarto toro de la tarde. Podemos bajar si lo consideras oportuno Miguel Ángel Silva. Escuchamos si quieres la opinión de algún invitado en el callejón. O de lo contrario esperamos a ver cuál es la valoración del público y hablamos con Sebastián Castella tranquilamente. Pues como queráis, David. Mira, yo tengo muy cerquita. Le podemos saludar al hermano de José María Manzanares, a Manuel Manzanares, que me hace un gesto como que no te gusta mucho el ángel. ¿Qué tal estás en primer lugar? Bien, muy bien. Gracias. Acompañando a tu hermano que ha tenido una primera faena donde yo creo que ha entrado Madrid y que quizás porque la espada cayó como medias tocadas y no concedió la oreja al presidente. Sí, la verdad que lo he visto muy bien. Creo que ha estado muy bien con el toro. Una pena el viento, que no podía dominar la muleta como lo hubiera querido, pero creo que ha dejado de andar muy buena y el público lo ha sabido. ¿Cómo estás, Manuel Manzanares? ¿Dónde andas? Bien, por Alicante. Sigo montando. Pero bien, tranquilo, feliz. Y cuando puedo, pues acompaño a mi hermano. Y la verdad que me llena mucho. Oye, nos ha encantado. No sé si lo has visto, el documental sobre la figura de vuestro padre, Juan Toro. Sí, la verdad que ha sido muy bonito. Dar las gracias a la Diputación de Alicante, que fue quien lo hizo posible. Y yo la verdad que me he emocionado mucho viéndolo, ¿no? Bueno, yo y toda la familia. Gracias, por verlo. Gracias. Y, David, voy a ver si podemos hacer una valoración con Sebastián Castella, el vigente triunfador de la Feria de San Isidro. Maestro, no sé si quiere hacer una valoración de... Bueno, el primer toro se paró muy pronto, este duró algo más, con mejor condición, pero también acabó aburrido. Sí, se ha tenido mucha clase, pero pues se ha defundado, ¿no? El primero, pues se ha visto. El toro ha sido como era de hechura, ¿no? El toro era bajo, pero era bastante feo el toro. Y también no ha tenido nada de motor, nada adentro. Y este, pues, lo he disfrutado mucho. Ha faltado, pues, la verdad que me ha enganchado dos veces ahí, porque, pues... Bueno, he querido reducir, 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 que al final lo que uno busca es entregarse total y reducir la inversión a los toros. Bueno, ya está el toro, el compañero. A la verdad, gracias.